Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario Odyssey Nos encontramos en el Reino de los Fogones, que es un lugar espectacular Pero aún nos quedan muchísimos secretos por descubrir Los cuales espero poder hacer en este episodio Como siempre chicos, aprovechad para dejar un grandísimo me gusta Que de esa forma estaréis apoyando muchísimo a la serie Y mañana, como es de costumbre, nuevo episodio Nos transformamos en esta gotita de fuego Y veamos a dónde tenemos que ir en el día de hoy Estoy viendo que aquí hay una cascada Vale, te puedes como sumergir, pero no te deja pasar Vale, habrá alguna forma seguramente de abrirlo O de activar ese punto Pero eso lo tendremos que descubrir seguramente por esta zona Dicho esto, saltamos aquí Saltamos aquí ¿Esto te llevará para arriba? Te lleva ¡Ale hop! Vamos a la más alta Y de aquí Aquí arriba De milagro, tío Vale, esa zona creo que ya la miré en el anterior episodio Aquí hay algo Sí, hay una puerta Vale, pues vamos a entrar Porque ya sabéis que para este mundo necesitamos muchísimas lunas Vale O sea, que guapa la música Nos transformamos ¡Ale hop! Transformación de vuelta En el tenedor ¡Pam! Vale Entiendo Hay que lanzar aquí Esto nos lleva hasta esta zona Cogemos moneditas Y será ¿Para allá? ¡No! Vale, pero Creo que entiendo más o menos Lo que hay que hacer Vale, lanzamos aquí Subimos Me lanzo de vuelta al tenedor ¡Ale hop! Llego a tiempo ¡Pam! ¡No! Espérate para allá No Vale, ahora sí que me voy a caer Y nos vamos a matar Vale, buenísima ¡No! Vale Era cuestión de tiempo Que no Que no callésemos A ver Quiero mirarlo bien Porque en realidad O sea, creo que La idea sí es esta Pero aquí es donde más dudas tengo Es decir Si yo aquí lo lanzo Vale Solamente era para coger la moneda Aquí me lanzo de vuelta De aquí a aquí No Un momentito ¡Ojo! Vale, no Justo ¡Ahí! Vale, de aquí A aquí Tendría que tirarlo Como para arriba el gorro Creo, ¿no? Vale, eso ahí Bueno, también ¡No! No, no, no Vale, eso es un poquito troll Eh... No me lo puedo creer De verdad ¡Qué muerte más tonta! Venga Nos va a costar más este nivel Que todos ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Ale, hop! Lanzamos de vuelta Ahora sí llegamos a la zona importante Subimos Pero te voy a transformar En este de la... ¡No! Vale, buena De aquí a aquí ¡Buenísima! Eso es para coger monedas ¡Grande! ¡No! Vale, bien ¡Buenísima! ¡Y la energiluna! ¡Madre mía lo que me ha costado esta! ¡Pero la tenemos! Con esta creo que ya son un total de 8 Que por cierto En el anterior episodio En el primer guiso que nos encontramos Ya que entramos a una zona secreta Dentro de ella Teníamos que cocinar Y en la primera me dejé una luna Pero pues ya la he cogido Fuera de cámaras Porque viendo el vídeo Editándolo Dije ¡Ostras! No me lo puedo creer De verdad ¡Qué tremenda liada! Pero sí, sí Nos dejamos ahí una... Un poquito... Un poquito rara Vale Si cojo esto me puedo volver a transformar Pero la cosa es ¿Cómo puedo volver ahí? Porque de ahí a ahí Yo creo que no se llega Vale Podemos incluso Mmm... Nos teletransportamos a esta zona ¡Sí! Así evitamos liadas Nos vamos rápidamente Para la parte en la que estábamos Y ahora sí seguimos avanzando Por la zona de las cascadas Ah, no, ¿dónde estoy? Ah, bueno Estamos prácticamente al lado, chicos Vale No hay problema No hay problema ¡Hola! ¿Qué tal, aldeanos? Aldeanos o... O tenedores No sé cómo llamaros Vale Transformamos en este Y ahora sí tendríamos que ir para esa zona ¿Qué era? Desde aquí Vale Aquí subimos Vale Hop Aquí subimos de vuelta Y aquí Al río de lava Vale Ahí tenemos otro camino Seguramente habrá que ir por aquí Habrá que subir Y con cuidado ¡Pam! 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 Lo tengo Vale Desde ese lado Ah, mira Se puede llegar ahí, ¿eh? Pero de aquí a aquí No, ¿eh? Mmm... Rarito Voy a probar una cosa ¡No! No he hecho... No le he dado a volver Ay, hay que cagada Espero que me dejen justo en esa zona Si no, vamos a tener que estar... No me lo creo Vale Lo que yo quería hacer era Salto Y esto era lo que tenía que haber hecho Pero justo no lo hice Vale Lo practicamos Es que es muy fácil Lo que pasa es que siempre se me pasa Darle de vuelta al botón Y la acabamos liando Pero ahí hay que llegar Porque tenemos seguramente Una luna oculta Seguro Y con todas las que hay en este lugar Como para dejarte alguna Vale Mira, sí, sí Justo arriba está Vale, subimos por aquí Este me golpea Yo le golpeo Me transformo Salgo de él Y ahora era Vale, hop Lanzo Y estaríamos aquí Cogemos más moneditas de este lugar ¿Esto se podrá romper? ¿Y si yo le disparo? No Vale Desde aquí tampoco Ok Vale, pues igual hay que Sin más Ir subiendo No sé Eso es raro Eso se tiene que abrir Seguramente de alguna forma A ver un segundito Con este ¿Podré intentarlo? Vale Subo aquí No, esto no lo va a abrir ¿Verdad? Ni de broma No Ok Bueno, no sé muy bien Cuál es el objetivo De esto A ver ¿Qué nos dice? La carne está sazonada Y lista para echar A nuestro guisón De compromiso Pero seguro Que el pájaro La quiere robar ¿Qué tiene por encima? Sal Y en la cantidad Justa Que necesitan Nuestras delicadas Papilas gustativas Vale Ah, igual me tengo que transformar En uno de estos Y ahora si yo le lanzo A esto Se rompe Agita el mando sin cesar Para lanzar y atacar Vale Lo entiendo Lo entiendo Ahora sí podemos llegar Hasta esta zona Y podremos subir A la parte de arriba Vale Fuera Fuera, fuera Y me tengo que bajar Lanzamos aquí el gorrito Y ya sí tenemos Otra luna más Que supongo que nos llevarán ¡Oh! ¡Hostia! ¡Cuidado! ¿Vale? Mira, ahí hay como Una especie de camino ¿Esto salta Tanto como yo creo? No, no creo Yo creo que ahí no llego ¿Eh, chicos? Ni de broma Pero ni de broma Vale, habría como Que ir construyendo Nosotros el camino Creo, ¿eh? Igual ese es el objetivo ¿Puedo romper aquí? Puedo Vale Ahí más o menos No Por aquí yo creo Incluso, ¿eh? A ver No, más alto Vale Podría intentar Llegar aquí dentro Fuera esto Fuera esto Fuera esto Fuera esto Vale, ya tengo el hueco perfecto Subo aquí Y otra lunita más Que nos llevamos ¡Gi! Pues seguramente Aquí habrá más de una, ¿eh? Porque esto De alguna forma Nos tiene que llevar A la parte superior ¡Vale! ¡Jop! Vale, caemos bien Esto me lo quedo Aquí en total De cinco ocultas ¿Tendré que romper Todo el queso? Buah, es que abajo Hay lava, claro Madre mía, chicos Esta va a estar complicadita Vale, fuera Tenemos una Aquí abrimos paso Subimos aquí arriba ¡Qué guapo, tío! Este mundo ¿Aquí habrá alguna? Justo debajo de mí Es que sí tiene que haberlo, ¿no? Porque mirad que Arriba no hay nada Vale Yo lo voy a romper todo Por ahí nada Por aquí Tampoco parece haber alguna, ¿eh? Ah, bueno Ya tengo tres Vale, cuidadito Cuidadito Me voy a poner aquí a salvo Mira, por aquí Hay como una especie De camino Sí, sí Vale, me voy a bajar Lanzamos Cogemos la luna Y nos queda tan solo una Y a saber dónde está oculta ¿No? Vale, por ahí no lo parece Rompemos esto Tampoco ahí ¿Alguna zona que se os ocurra, chicos? Igual allí, ¿no? Ah, puede estar aquí detrás de esto Ahí la tenemos Vale, saltamos Y desde aquí Con cuidadito Rompemos Y tenemos la quinta luna Y aparecerá Vale, bien, 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 bien Vale, pero esto no es lo que nos lleva entonces a la parte de arriba Por lo que veo Vale, hop Claro, porque por allí no puedo entrar No, no, no Yo pensaba que este camino nos llevaría hasta la de arriba Ostras Vale Pues seguramente habrá alguna otra forma Ya la descubriremos Vamos a seguir avanzando De momento ya tenemos 10 Que no está nada mal Cuidado Vale Nos transformamos Esto lo voy a romper A ver si tiene algo dentro No lo parece Cuidadito Le golpeamos a este También a la tortuguita Fuera Vale, vale Bien, bien, bien Uy, chaval Mira aquí arriba Vale, desde aquí se puede llegar ¡No! Me cojo en todo, maldita Mira, aquí hay como una especie de escalera Igual si tenemos algo aquí No, no No lo parece, ¿eh? No, porque las de ahí ya las cogimos en la anterior Pues voy a romper todo esto Fuera, 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 fuera Mira, aquí hay un botoncito, parece Hay una palanca Esto también lo podría intentar romper A ver si hay algo Pero voy a activar primero la palanca, gente Vale, se activa la palanca ¡Ah! Y se desbloquea la luna que tenemos ahí al lado ¡Genial! Y ahora me vuelvo a transformar Vamos a romper esto Ah, bueno, solamente son como escaleras Que te van a dar moneditas Vale, vale, ok Pero no hay nada Nada más Vale, pillamos la otra luna Y con esta ya sumarían un total de 11 No vamos Nada mal Nada mal para lo que nos ha costado el inicio, ¿eh? Del episodio Tenemos otra luna Nice Vale, y ahora Os Vale Directo a la cazuela Ahí tenemos el guiso Especial Y tiene tres lunas Vale Primero que todo Pillamos esto Vale, por lo que habrá que hacer algún camino Vale, y si esto Vale Eso es Habría que encenderlo Pensaba que no me había metido bien Pero sí, sí No lo ha contado Genial Tenemos otra más Perfecto Y ahora sí Fuera, fuera, fuera Por favor, déjame tranquilo Me transformo de nuevo Hay que mirarlo todo muy bien, ¿eh? Ya sabemos que tres 100% aseguradas Tenemos en la parte de arriba Pero por aquí debería haber alguna otra más Vale Eso solamente para coger monedas locales Que ya tenemos suficientes Y ya hemos comprado el traje De hecho por aquí hay un montonazo más Mira, allí hay dos ¿Cómo podré llegar a esa? Desde algún lado seguro que te puedes lanzar Mira, ahí también hay otro pequeño mapa Aquí hay una nota musical Que esto ya sabéis que siempre Oh, mira, ahí hay otra puerta Vale, vale, vale Por aquí vamos a poder conseguir muchísimas Llegaré así A ver, no voy muy rápido, ¿eh? ¡Ole, ole! Y tenemos la luna ¡Perfecto! Vale, hay que calcular Que necesitamos conseguir como tres más, creo Chao Sí, nos faltan dos más ahora con esta Esto lo rompemos Para conseguir un poquito por aquí de vida Mira, están cayendo por ahí Otra vez como si fuera Una... ¿Cómo se llama esto? Ay, se me ha olvidado el nombre Una avalancha, una avalancha Vale, eso por ahí Aquí otra vamos a investigar un poquito Que muchas veces suelen ocultar cositas Mira, ahí tenemos para irnos a otro mundo Pero en este caso no queremos Vale, pues no Solamente estaría esto Esto te da monedas siempre que caes encima O bueno, igual también te pueden dar Una buena hostia Nos metemos dentro del tubito Y a ver dónde nos lleva A ver a qué mundo ¡Oh! ¡En la cara! ¡Me encanta cuando nos pegan siempre! ¡Qué bien, de verdad! ¡Qué bien, Mario! ¡En un momentito! Es que me lo imaginaba Me lo imaginaba Que vamos a pillar rápidamente Vale, ¿dónde estoy? Ah, vale Estoy de vuelta en la zona del inicio Vale Pues vamos a seguir investigando esta zona A las malas Un momentito Voy a pillar este mejor Que nos viene un poquito Para ir Vale, allí podría parar En esta podemos coger monedas Aquí me puedo bajar Y vamos a la puerta esta que hemos visto anteriormente Vale, pues vamos a hacer primero lo de la puerta Y ahora miramos El queso que está ahí al lado Vale Transformación Vale, hop Vale, hop Vale, hop Su... ¡No! ¡Su madre! Y no había checkpoint, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí Sí que lo hay, sí que lo hay Vale, transformación de nuevo Creo que vamos a esperar en este caso En la parte de la derecha Y justo cuando llegue Saltamos ¿Hay luna? Sí, hay una luna al fondo ¡Oh! ¡Qué poquito, tío! Hemos saltado Bueno, bueno Ni una tortuga salta tampoco, ¿eh? Vale, de vuelta Transformación ¡Tómela! ¡Buenísima! Vale, justo se va a ir ahora Esperamos nosotros Y esta vez sí Voy a pillar un poquito de velocidad 3, 2, 1 ¡Pam! ¡Pam! Y estaría No donde tendría que estar Pero me sirve Vale, transformamos en esto Si eso está ahí ¡Ah! Arriba hay otra luna Vale, esta hay que calcular Un poquito bien Pero se puede llegar facilito ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Oye! Pues con estas ya podemos Ya podemos llegar al trío De la luna Porque al fondo hay otra Lo que pasa es que ese camino Es bastante finito ¡Pam! 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 ¡Sal! Y azúcar ¡Ahí está! Y ahora con mucho cuidado Hay que ir por esta parte Sin salirnos Voy a ir por el camino Fácil, ¿eh? Tuque la derecha Igual un poquito más fácil Y sin coger monedas, ¿eh? Así somos nosotros Modo... Modo miedo, ¿eh? Vale, buena ¡Y perfecto! Vale, tenemos aquí la luna ¡Ole! ¡Gigi! Pues, eh... Sí, sí Tan solo nos faltan Las tres lunas Que las podemos conseguir Al fondo Así que vamos Para dentro de una Sin miedo Creo que ya solamente Tendría que escalar Esta zona Mira, aquí tenemos Lo del queso Por aquí no me deja Subir, ¿no? Bueno, sí se podría, ¿eh? Si hacemos así Más así Estamos arriba Y ahora ¡Oh! ¡Mira! ¡Moneditas! ¡Ah, no! En este caso vida Genial La vamos a necesitar ahora Para esta última parte Estoy arriba Vale, aquí también A ver, en realidad No sé para dónde Tengo que ir Estoy un poco perdido Vale, el guiso está allí Vale Pues tendré que ir Por esta parte Desde aquí Subimos a la de arriba ¡Pam! Sí Es todo el rato por aquí ¡Pam! Checkpoint Perfecto ¿A esto no se derrite? Yo pensaba que esto Al tocarlo se iría Sacudir ¡Oh! ¡Qué guapo! ¿Es esto? Vale, el trozo de carne Lo tengo que subir Mira, aquí está El pájaro Lo ha visto ¡Qué guapo, tío! Rica carne Gracias por llevarme Pajarito Y ahí nos va a meter Directos a la cazuela Ahí tendremos que hacer Un parkour Para coger El trío Lunar Vale, ya estoy dentro Ojo Cuidado Que también se va moviendo Vale Siguiente Siguiente Por aquí puedo ir más fácil Salto aquí Salto aquí Salto aquí Salto aquí Y tenemos El trío lunar Que nos hace Completar Este mapa Con las lunas Como siempre Ya os digo Sé que hay muchas más Que están Pues alrededor del mapa Pero pues en este caso La serie la estamos haciendo Avanzando en los mundos No nos estamos parando A cogerlas todas Porque es que hay en algunos Que hay más de 30 Es una locura ¡Cuidado, Mario! ¡Ostras! ¡Se va a caer! Ya está lista Para la cena ¡Ay! Puede que ahora venga Bowser ¿No? Porque en realidad Si quiere la cazuela A contracorriente Por el magma Vale, hay una entrada Esa entrada ¿Dónde? ¡Ay! Mi compa Hemos salido despedidos Y hemos acabado aquí Me da que ese volcán Está muy enfadado ¡Toma ya! El volcán no para De echar lava Vale Estamos en la zona inicial Pero nos pone que tenemos Que ir allí Aunque ya tenemos Todas las lunas No entiendo muy bien Si eso es un nivel extra O qué exactamente Vale, pero puedo Teletransportarme Ahora no me puedo Teletransportar hasta esta zona ¿Qué dices, tío? Vale, puedo ir a la isla Que está aquí al lado Me han quitado el checkpoint Del fondo O sea, es que Realmente ya os digo No sé si esto será necesario Hacerlo Porque cuando terminas Tienes todas las lunas Ya te puedes ir de la zona ¿Me están troleando? Me están troleando Vale ¡No! La madre que lo parió Vale, por aquí ahora ¡No! Lo lancé demasiado pronto Vale, ahora ¡Oye! Me voy a cagar en ti E gota de lava Vale, bien Ahora sí Ok Esto es lo que os decía Anteriormente Que no sé si desde aquí Se podía llegar arriba Se podía, se podía Pero ahora el problema está En que yo quiero subir ahí Y para subir ahí Como que no, ¿no? Porque puedo llegar aquí Pero de aquí a aquí Imposible Vale Puedo coger estas monedas Ahí arriba no puedo Tiene que haber alguna forma Así por aquí quizás, ¿no? Vale, dale hop Subimos Subimos Ahora sí No, ahora no Ahora tampoco Quizás ahora sí Tampoco ahora Ahora Joder Nos ha costado un poquito Nos ha costado un poquillo Vale Pues sería desde esta parte Si yo no me equivoco Nos vamos a transformar En la tortuga Para que no nos molesten Tiramos por aquí sartenes Mucha, vale Enfrentarte a un jefe Con esto tiene que ser increíble Vale Y desde aquí Creo que lo estoy haciendo bien Chicos Espera Ah, mira Esto era lo que me dijeron Que me tira dentro de la cazuela Ah, claro Y con eso te dan otra energía Luna Vale, vale, vale Pero lo que yo estoy buscando No es esto Ah, vale Ok Y esto se ha cerrado Por eso ya no podemos pasar Desde aquí Mira, ahí hay otra Ah, creo que ya está aquí abajo ¿No? Mira, aquí tenemos checkpoint Allí al fondo Allí al fondo Chicos Vale, debajo aquí Deberíamos de pasar Por el tubito Vale, a ver si lo hacemos bien Una, dos, tres Y ahora Saltamos Buenísimo Vale, hop Vale, hop Sé que me estoy dejando las monedas Pero en realidad Quiero centrarme en esto Porque quiero saber exactamente Qué sería este lugar No, menos mal que hay checkpoint Si no me cago en todo Si no me cago en todo Vale, estamos cerquita Estamos prácticamente a nada Ya de llegar A este Voy a ser un poco travieso Ahí lo tengo Salto aquí Me pongo un poquito en el borde Y... No me lo... Vale, menos mal Vale, Mario, tranquilo Solo te has quemado un poquito el culito Vale, y ahora esto Vale, van cayendo troncos Es que está puesto Para que se transforme En eso primero, eh Es de locos Vale, tengo que ir esquivándolos Porque en el momento En el que toque uno Se irá la... La... La gota esta ¡Ojo, cuidado! Vale, aquí abajo Vale, aquí abajo Me subo encima de esto Y cuando escale Para adentro ¡Oh! Tengo que activar esto Vale, menos mal que aquí hay fuego, eh Si no, si tengo que volver para atrás Me da algo Vale, ir aquí Adentro Vale, perfecto Activado Nos dan otra luna Ah, solamente es para conseguir otra luna Allí hay una puerta Cojo esto Pero bueno, está Está interesante, la verdad O sea, quería saber Porque digo Igual, no sé Igual es parte también de este... De este desafío Antes de llegar a la siguiente zona Ahí se va a abrir la puerta Ah, vale Y esta conecta con la otra zona Ah, no, no Es para el enfrentamiento O sea, tengo que derrotarlo Claro, no, no Es parte Es parte del mapa también, gente Vale, vale Perfecto O sea, que lo hemos hecho bien Igual no nos podíamos ir todavía En la odyssey Vale, tengo una roca Lanzo la roca Vale, cojo la roca Ahí está Mucho mejor así Vale, hay que ir por aquí Ahí hay un cofre Esto aquí No sé qué Vale Creo que lo tengo Vamos a ir avanzando De este lado En realidad Lo bueno de esto Es que como ya hemos conseguido Todas las lunas que necesitábamos Ya no nos hace falta Ir más a por la luna Solamente avanzar Devuélveme el gorro Vale, a Jane Checkpoint Salto aquí Salto aquí Salto aquí De aquí a aquí Cojo esto Cuidado con las plataformas Que skinan sin previo aviso Ya, ya, ya me he dado cuenta Subo aquí arriba Y ¡pam! No, parece que es más por aquí, ¿no? Ah, no, eso es para coger monedas Pero entonces aquí arriba no hay nada Lo dudo, ¿eh? Vale, hop Vale, hop Sí que hay Ah, esta es la que gira Ah, vale, ahí no me puedo poner Ahí da vuelta Ahí subo Vale, dame esto Me quito Qué guapo, tío Esta parte, ¿eh? Podemos pasar sin ningún problema Subimos aquí para conseguir alguna vida Y ahora de aquí Aquí ¡Pam! Y ahora ya, sencillito Solamente tenemos que ir escalando Transformarnos en esto Aunque tampoco... Sí, 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 sí es necesario Vale, tengo que esperar a que vuelva a girar No sé si giran las... Sí, giran las dos a la vez Vale, pues de aquí Aquí ¡Hostia, me paso, eh! De aquí a aquí Vale, por ahí también parece que se puede subir Pero bueno, vamos a ir directamente por esta zona Tres, dos, uno ¡Buenísima! Tres, dos, uno ¿Para adentro? ¡Buena! Y estaríamos ¡Hasta la cima! Todavía... Vale, menos mal que hay checkpoint, ¿eh? Ya le estaba yo echando de menos Y ahora solamente tenemos que llegar aquí Saltar aquí dentro, imagino ¿Y esto? ¡Disparar! ¡Vamos, maldito pájaro! Te tienen unos ojos Se ha ido uno Se ha ido uno para cada lado Vale, esto lo puedo ir rompiendo Y me da monedas Vale, pero el objetivo será Quemarlo o algo, ¿no? Vale, no entiendo muy bien Cómo le puedo hacer daño No lo sé Ah, vale, me crea Para que yo pueda subir Subo, 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 subo Y golpeo ¡No! ¡Qué cagada, chicos! Vale, buenísima Primer golpe Lo que pasa es que estamos muy mal de vida A ver si encontramos por ahí alguna Vale, ahí tengo uno justo Vale, nice Bueno, hasta luego la vida Hasta luego la vida Me ha durado muy poquito, ¿eh? Ahí tenemos otra vida Esquivo Vale, ya saca ahí La lengua al juguito Vale, bien Ojo, cuidado con la piña esta rara Y ¡pam! en la cabeza Le queda tan solo un golpe Pero a nosotros nos queda también Una vida A ver si puedo conseguir alguna por aquí No, no Me va a dar Vale, lo tengo Una vidita Buenísima Vale, me giro, me giro ¡What! Dios, si lo conseguimos derrotar a la primera Sería increíble, ¿eh? Venga, escupe ya Creo que está preparado Está preparado Ah, bueno Ah, bueno La calentada La calentada Subo Me cago en todo, tío Es complicadito esto, ¿eh? Aquí me paro Subo aquí Me costó un montón avanzar, ¿eh? Estoy casi ¡Vamos! ¡Wow, chaval! ¡Puf! Y ahora sí está preparada la comida ¡Otra más! ¡Ostras! Madre mía, qué cantidad de lunas Estamos consiguiendo en este mapa Vale, la cojo Y ahora sí está completado el mapa Al cien por cien, gente Ya la tenemos ahí con nosotros Has conseguido una multiluna Enfrentamiento contra El pajarraco asesino Vale, y así podemos del todo Reparar la odisei Y viajar al siguiente mundo Que cada vez Me hace pensar Que estamos Cerquita, ¿eh? Muy cerquita Seguramente De enfrentarnos a Bowser No podemos rendirnos Hay que encontrar a Bowser Pues chicos Nosotros En el día de hoy Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado muchísimo Este episodio Si ha sido así No olvidéis dejar vuestro me gusta Y nos vemos mañana En el siguiente mundo ¡Adiós!